Boca perdió en Colombia contra Deportivo Pereira 1 a 0 ¿Qué partido? ¿Qué partidito? No esperen que analice el partido porque no... Hoy Boca ha dado un retroceso importante, muy importante Yo no entiendo la postura de Boca en condición de visitante No lo entiendo, realmente me cuesta encontrar una estrategia Me cuesta ver una idea, me cuesta mucho Salvo ese partido con Colo-Colo donde se veía una idea Que te costó mucho aplicar y yo creo que no la aplicaste bien De hecho ganaste con dos goles fuera de contexto Salvo ese partido, bueno, más o menos vi algo Ahora después en los demás partidos en el campeonato y en Copa Libertadores No vi nada, nada que me haga decir Hoy Boca jugó bien En otros partidos yo rescataba la actitud, la voluntad, nada más Sin embargo hoy no vi ni siquiera eso Es medio parecido a lo que vi contra River De hecho yo no coincido en nada Pero en nada con lo que decían los relatores De Fox hablo porque Star Plus De la puta que te parió Star Plus, evidentemente Sin embargo, que me voy de tema Estaban ahí el relator y el comentarista Diciendo que Boca no merecía perder No, que después del gol, ahí sí, como que se apagó el equipo Pero que antes de eso Boca estaba jugando bien ¿Qué partido vieron ustedes dos? Maestro, usted que está relatando, ¿qué partido vio? ¿Boca jugó bien? ¿Cuándo? ¿Cuándo jugó bien Boca? ¿Cuántos remates hizo al arco? ¿De afuera? ¿Algún remate aislado? ¿A las manos del arquero? ¿La de Benetto que no pudo armar bien la jugada? Hubo dos Yo nomás vi dos jugadas que podían resultar en un remate Nada más Si en 90 minutos Generás dos Posibles Dos potenciales jugadas No me jodas A mí no me alcanza A mí no me alcanza Si después centro Remate de afuera Y otra vez un equipo Supuestamente profesional Cometiendo errores Muy absurdos Jugando como infantes Jugando como infantes Hoy el partido de Varela Que se lo haga ver Que se lo haga ver El partido de Paul Fernández Otra vez Roncadria Lento Que yo entiendo que no es culpa de él Que el equipo rival llegue Pero Lo que sí me jode a Roncadria es La mala decisión que hace en el momento Errores tontos Absurdos Fabra Otra vez Subiendo y no bajando Otra cosa que tampoco entiendo Es esto de cambiar Al pedo Cambiar al reverendo pedo Mañana quiero ver a Negro Bulos Hablando ahí de Almirón El Negro Bulos Le encanta decir pelotudeces Para intentar quedar bien Y que le den una nota en su vida Al pie de porcelana Al veo veo El relator El relator Más penoso Que he escuchado Realmente Le encanta decir Bolueces Y seguramente Y seguramente mañana el Chavo Fug Diga No pero Está bien que Almirón cambie Hay que cambiar Muchachos Cambiemos Una palabra que a él le debe encantar Porque Estaba con el kirchnerismo En su momento Se pasó junto Por el cambio Y después Volvió Arrastrado Y ahora Andá a saber lo que haga Es el Sergio Massa Del periodismo El Chavo Fug E insisto Seguramente mañana diga que Almirón Quería hacer algo Pero no le salió Hablan con el diario del lunes Hablen antes Hijos de puta ¿Cómo es el Chavo Fug El cual como periodista Deja bastante que desear Mucho que desear Vamos Me sale Tengo una gana de decir Lo que siento realmente Pero No lo voy a decir Pero ya se imaginan lo que es Y si no Busquen A Ducaten Sailor Hablando al Chavo Fug Ya está Me representa ¿Qué quieren que les diga? Me representa Obviamente que mañana Ni pienso ver al pollo viñedo Lo que va a decir Bueno pero Boca perdió Pero Pero Siempre Justificando lo injustificable Me tengo que bancar Al Chavo Fug También Con su arrogancia Y soberbia Al Negro Bulos Que vende humo Todo el tiempo Que vende humo Todo el tiempo Que relata Horribles los partidos A Arcucci Que la verdad Es un fantasma Absoluto Al Kai Que ya no está Para la tele Aburre Igual que Ruggeri El cual es Otro viejo más Que No sirve para nada El mono Al cual yo respetaba Pero Después de lo que dijo De River Y el Manchester City Anda Tomate un tiempo De la tele Repensá tus ideas Y cuando puedas Volvé No te apuramos No te apuramos ¿Quién me falta? Bueno Beltrán Que habla Cuando la dejan Y después Sotile El Cholo Que la verdad Es Don Centro Vamos por el medio Vamos por el medio Salvo Que toquen a Sabela Ahí sí A muerte con Sabela Olvidate Con Sabela Y con todos Los hijos Que dejó Es decir Sergio Romero Y Marcos Rojo Que están en Boca Los cuales son Intocables Para Sotile Y olvídense Que si hoy jugaba Marcos Rojo Boca Ganada Porque evidentemente El problema de Boca Hoy fue la defensa No fue Que eras incapaz De dar Cuatro pases seguidos No Fue la defensa Obviamente Si jugaba Rojo Boca ganaba Seguro Mañana Estoy convencido Mañana ni un pedo Miro ese programa De gordos Mentirosos Pero Mañana estoy seguro Que el pollo Le va a preguntar A Monroy A Augusto César O al otro periodista Que me olvidé el nombre Ahora Pero que ya Está elaborado en Ispien Le va a preguntar A alguno de los tres ¿Cuándo vuelve Rojo? Con esa cara de pelotudo Que tiene siempre ¿Cuándo vuelve Marcos Rojo A Boca? A jugar Digo, ¿no? Y ahí Van a responderle Bueno Marcos Rojo Está Recuperándose Y volvería En Bueno En tal fecha Y ahí el pollo va a decir Es un refuerzo Marcos Rojo Ahora Es un refuerzo Marcos Rojo Es el primer refuerzo Del semestre A una pelotudez Así porque El pollo Es tan Miserable Tan patético Tan absurdo Tan vendido Tan caradura ¿Qué va a decir Esa pelotudez? Porque Obviamente Hoy Boca Perdió Porque faltaba Marcos Rojo Obvio No fue Porque como ya dije Boca Es incapaz De dar Cuatro pases Seguidos En cancha Visitante Que ya Insisto Es de vergüenza Y con todo respeto Es deportivo Pereira Hoy la cancha No es que era Una Una caldera Como Sucede O uno Recuerda que sucede Con deportivo Cali O atletico Nacional No Hoy Frío Frío La cancha El tema Del frío Es complicado Porque allá Hace calor Pero a lo sumo Era un cementerio Eso No había nada Se escuchaba Nuestra gente Cantando Imaginate ¿Qué decir? Hablé más De los Fantasmas De 90 Que del partido Pero el partido Fue malísimo Boca no hizo nada Para ganar el partido No hizo nada De remates Afuera Y dos Potenciales jugadas Con eso Querían ganar El partido Hoy Mirá No me jodas No me jodas Las puntuaciones Y todos bajos Ninguno Arriba del 6 Ninguno Romero Capaz Por haber atajado Un penal Y ya está Pero después El gol Que hacen La defensa Señores ¿A dónde Están mirando? ¿A dónde Miran? ¿A dónde Miran? Que de verdad Esos goles Son los goles Más pelotudos Que te pueden hacer Que esos goles Me calientan mucho Porque son goles De jugadores Que están en cualquier parte Y bueno ¿Qué decir? El gol Adentro Y a joderse Nada más Y después Se acuerdan de jugar Vergüenza El partido Vergüenza Entonces Por un lado El partido Fue una porquería Después Ya Ya pienso En Ispien Y en 90 Y ya me caliento más Y después Lo peor Que tiene esto Es Tener que bancarme Al hincha de Boca Promedio Va Hincha de Boca Supuesto Hincha de Boca El cual Si Boca Ganaba Sobre el final Imagínense Que Boca ganaba Con un penal Un tío libre Lo daba vuelta O ganaba 1 a 0 Ya está Ganaba el partido 1 a 0 Con el partido Exactamente igual Como se jugó Pero en la última Un tío libre Centro Cabeza Igual en contra Agónico Totalmente agónico Y fuera del contexto Ganó 1 a 0 A lo Boca Iban a decir seguramente A lo Boca ¿Querés jugar bien? Andá Ahora Cuando Boca empata Empata Ya están Llorando Una semana Es decir Que estos Del resultadismo No son No aplican Y si Boca Pierde Como pasó hoy Olvidate Son Impresentables Son gente Pagada por el macrismo Evidentemente Porque si yo no me explico Lo Torpes Para no decir otra cosa Que pueden ser Estos Supuestos seres humanos Boca Perdió El partido Fue Espantoso Horrible Almirón Que se lo haga ver Por favor Y jugadores Como Varela Como Pallero También Que se lo hagan ver Paul Fernández Medina Que entró Y bueno Más o menos Algo Pero No alcanza No alcanza Priasco Villa Beneto Beneto Insisto Que baje De la nube de peo En la que vive Por favor Merentiel entró Y se tiró en la primera jugada Ya ¿Qué quieres que te diga? Todo claro La defensa Mal Lateral es mal El arquero Bueno El único Más o menos bien El gol No es culpa suya Evidentemente Culpa de la defensa Aclaro eso Y si La figura fue Sergio Romero Nada más 1 a 0 Y a joderse Y A jugarnos la vida En el próximo partido Con Monagas Y Colo Colo En la bombonera No me vengan a llorar Por favor Quiero creer Que no van a llorar Monagas Y Colo Colo En la bombonera Los llantos Y las quejas Olvídense Tenías Todo Para clasificarte Hoy Y evidentemente No querían Clasificarse hoy No querían Querían tener La excusa esta De La copa libertadores Para seguir dando vergüenza En el torneo local Bueno Ahí tienen A los jugadores Los que siempre quieren ganar Lo más noble del deporte Ahí tienen En fin Gente Que quieren que les diga Una vergüenza Les mando un saludo Les deseo Un feliz 25 de mayo Coman locro Si pueden Por supuesto Y nada Hagan lo que se les cante Les mando un saludo A todos Y buen fin de semana Y feliz feriado También De paso Saludos